¡Hola! ¿Qué tal chicos? Soy Daniel y les traigo un nuevo vídeo. Estoy con Erickito, el más lindo, el más sabroso. ¿Qué tal mi gente? También subo vídeos así que tendréis en la descripción de este vídeo su canal con un vídeo que he hecho con él también sobre el trap argentino, que sé que muchos de mis subs lo escucháis. Y bueno, vamos a hacer el preguntas y respuestas. También está por aquí nuestro amigo Jan, que no sé si lo veréis. Una gran persona y un gran youtuber también. Y bueno, pues haremos un preguntas y respuestas. Y bueno, pues así conoceréis un poquito más de mí. Y bueno, y eso. Vale, el sistema se va al siguiente. Lo que haremos es que, bueno, básicamente Erickito, el más lindo, me preguntará a mí preguntas que me habéis hecho vosotros, ¿vale? He hecho una pequeña recopilación. No he cogido muchas preguntas porque tampoco quería hacer un vídeo eterno. Así que nada, él me irá diciendo las preguntas, las intentaré responder bien y ya está. Así que vamos a ello. Procedemos con la primera, señores. La primera dice así. ¿Cuándo otro directo de 24 horas? Esa es la pregunta Osvaldo Cristiano Ronaldo. Vale, Osvaldo. Esta pregunta me ha hecho mucha gente en los directos, ¿vale? Y de momento no tengo pensado volver a hacer un 24 horas. Recordemos que es una apuesta que perdí y por lo que a mí no es que me gusta hacer 24 horas, ¿vale? Yo hace mucho tiempo que no juego tanto rato a la Play seguido y pues para mí jugar 24 horas fue terrible. Así que ahora mismo no tengo ningún tipo de intención de volver a hacerlo, no en un tiempo, sino nunca. O sea, ahora mismo no haré en mi vida. O sea, entonces creo que la pregunta está más que resuelta. Así que puedo hacer directos más larguillos de 4 horas, pero sí que 24 horas ni de coña vuelvo a repetir. Es que debe ser durísimo. Debe ser durísimo. Yo le digo, yo te admiro, Sial, porque yo no podría hacerlo. No podría hacerlo, soy incapaz. Pero tiene mucho mérito, la verdad. Sí que es cierto que hay gente que aguanta mucho más, ¿vale? Claro está nuestro amigo Keroro, como digo siempre, pongo de ejemplo. El hombre se puede jugar 24 horas cada día y no le pasa nada. Pero a mí personalmente me cuesta mucho, entonces no voy a repetirlo porque no es que lo paso mal. Lo paso mal y... porque llega un punto que te aburres y estás ahí porque tienes que estar. No debe ser sano, tío. Además fuerzas la vista incluso. Eso es. Entonces... Y luego los horarios se van a tomar por saco. Efectivamente. Vale, procedemos con la segunda pregunta. ¿A qué edad te introdujiste en los videojuegos y alguien te animó a que lo jugaras? Saludos desde Málaga. LethalAssassin25. Bueno, un saludo Lethal. La verdad es que empecé a jugar los videojuegos súper temprano, ¿vale? Mis primeros juegos fueron los de la Game Boy Color, más o menos. Luego vinió la Play 1, la Play 2, etc. Pero bueno, básicamente la persona que me introdujo en los videojuegos fue mi hermano. Sobre todo con el tema de Ratchet & Clank, porque esa es la primera vez que mi hermano vicio un juego y yo todo ya viéndolo. Y bueno, y sobre todo Netflix también, Most Wanted y algunos juegos de estos de coches. Y bueno, básicamente es eso. Mi hermano es la primera persona que empezó a jugar, porque sus amigos jugaban y tal. Y yo veía cómo jugaba él. Y bueno, de golpe empezó a jugar yo en vez de él. Y ahora pues me paso el día jugando yo y él no juega nunca. Así que bueno, digamos que la inspiración para los videojuegos es mi hermano. Y mis primeros juegos pues fueron de la Game Boy Advance, Game Boy Color y ese tipo. Y luego ya pues fui siguiendo. ¿Cuál ha sido el juego más jugado en tu vida? No lo sé exactamente cuál ha sido el juego más jugado, pero estoy probablemente entre el Call of Duty Modern Warfare 3. Entre el Call of Duty Black Ops 2. Estos son dos que le he metido unas horas impresionantes. Y otro es uno que se llama Metin 2. Que nadie no conocerá, os pondré una foto aquí de cómo es el juego. Pero este lo jugué, vamos, de moda enfermo. Pero creo que el que más, el Warfare 3. No sé ni cuál es el que has dicho, la verdad. Bueno, mucha gente no lo conocerá, pero bueno, la verdad es que es un juegazo. Yo lo jugué, ahora mismo ya es injugable por los gráficos, pero en su época era re hostia. Y que lo haya jugado, lo sabrá. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen tus suscriptores es cómo te llamas y cuántos años tienes, la verdad. Vale, mi nombre real es Daniel, ¿vale? Mucha gente ya lo sabía, pero hay otras que no. Me llamo Daniel. Y tengo ahora mismo 20 años, ya los he cumplido, ¿vale? Soy del 98, del 1998. Y bueno, pues eso, Daniel y 20 años. Perfecto. ¿Mostrarás tu setup? Vale, esta es otra pregunta que me hacéis bastante en los directos. Tengo un vídeo enseñando mi setup, entonces la gente que no lo sabe o que no lo ha visto, pues os invito a que miréis mis vídeos y ya veréis qué acabaréis encontrando. Y ahí tengo un vídeo del setup y bueno, sé un poco dónde juego, dónde grabo y esas cosas. Así que por toda la gente que no lo sepa, tenéis un vídeo. Aparte también tenéis un vídeo de mi ordenador porque sé que hay gente que también le importan los componentes de mi ordenador y tengo un vídeo haciendo un unboxing y explicando un poco cada cosa. Así que nada, os sigo. Yo el otro día vi ese vídeo y la verdad que está bastante currado, así que felicitaciones por ese vídeo, señor Sial. Perfecto. La siguiente pregunta la hace una persona que es un anónimo, la verdad es que no sé quién es y dudo que tú lo conozcas, señor Sial. Esta persona ha preguntado, ¿cuándo dormiremos juntos otra vez? Se hace llamar Mr. Queerolo 10, ¿no? ¿Puede ser? Es posible, no sé quién es la verdad. Bueno, Eero, la verdad es que dormir contigo fue uno de los placeres más grandes que he tenido y estoy deseando, o sea, estoy contando los días para que vuelva a ocurrir. Eh, la buena cosa. La verdad es que el día ese que dormimos juntos fue la hostia divertida, más que nada, porque no te despiertas y cae una bomba nuclear. No sé cómo te lo haces. Pero bueno, yo he encantado de dormir contigo otra vez y nada, y si podemos hacer más cosas aparte de dormir, ya lo sabes. Por cierto, pido perdón por el sonido, si hay sonido, es un poco así, es raro porque está lloviendo y quizás oye un poco así, pero creo que se oye lo suficientemente bien. E incluso la calidad de grabación que estoy moviendo el brazo así todo el rato, porque no es mi culpa, hay putos baches en la carretera y en el puto coche, tío, pues, ¿qué quieres hacer? Oye, pero bueno, la intención es lo que cuenta, gente. Un saludo. Otra pregunta que nos hace nuestro compañero Almaisma11 nos dice, ¿a qué edad o cuándo te introduciste en YouTube y quién fue el impulsor para que te creases tu propio canal? A ver, realmente, el primer canal de YouTube me lo hice en primero de la ESO, ¿vale? O sea, y ahora estoy, pues, bueno, ahora han pasado como 7-8 años, donde subía básicamente vídeos de Metin y del Habo, hotel, sí, subí vídeos del Habo también, un poquito de Minecraft, un poquito de Call of Duty, un poquito de todo, ¿no? Y bueno, la principal inspiración para YouTube es la de muchísima gente, es Willyrex, ¿vale? Yo cuando lo veía dije, hostia puta, yo que no sé cómo este hombre, pero bueno, este es quizá la persona que me motivó a ser, ¿no? Y la que me empujó, la que digamos, la persona que insistió para que lo acabas haciendo, también fue mi hermano, mi hermano en ese sentido me ha ayudado mucho, así que, bueno, básicamente fue él. Y bueno, desde el primero de hoy he seguido subiendo vídeos, he tenido mis épocas, muchos canales, y bueno, digamos que desde esa época, ahora 7-8 años. Perfecto, la siguiente pregunta nos la hace Valkschin, con dos X, y nos dice, ¿qué esperas del Black Ops 4? Un saludo, máquina. A ver, a esta pregunta la quiero responder yo personalmente, porque Valk Ops 4 es un juego que me tiene muy esperanzado, Valk Ops Zombies para mí es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, desde Valk Ops 1, Valk Ops 2, etcétera, ha sido unos jugajes impresionantes. La mayoría de subs de mi canal de ahora, prácticamente los más importantes para mí, vinisteis gracias al Call of Duty Zombies, por lo que Valk Ops 4, madre mía, la tormentaca que está haciendo, puedes grabar un momento la tormenta esta, o sea, what the fuck? O sea, no sé si se puede apreciar en esta cámara, pero, o sea, se te pira. No sé si se va a escuchar, ¿vale?, porque estoy pegando unos gritos, pero bueno, lo que está diciendo, Valk Ops 4, espero que sea un juego impresionante, espero que los zombies no decepcionen, porque Freya nunca me ha decepcionado, y tengo muchas ganas de que salga para empezar a subir vídeos, no solo Fortnite, que me encanta, sino también zombies, porque la verdad es que tengo muchas ganas, y sobre todo el nuevo Battle Royale de Call of Duty, que también puede apuestar a Messi. Y ahora que has mencionado al Fortnite, nuestro compañero FlechaSpotr nos ha preguntado, nos ha preguntado, perdón, ¿cuándo empezaste a jugar a Fortnite? Empezé a jugar Fortnite el mismo día que salió el modo Battle Royale. Sé que hay mucha gente que puede decir, ah, la onda va Capullín. A ver, aparte de que tengo más de mil pruebas, como por ejemplo el día que me creé la cuenta, pues sale a la fecha y todo, ¿vale?, o sea, lo podéis, bueno, se puede mirar, si no, pues yo os lo paso por Twitter. Desde el día que salió el modo Battle Royale, aparte otra prueba es quizá la de la skin del esqueleto, la skin del esqueleto solo se puede comprar en Halloween, y en Halloween no jugaba ni la mitad, ni una octava parte de lo que juegan ahora. La verdad que llevo mucho tiempo, pero sí que, bueno, no le dedico tanto tiempo como le dedico a otra gente, por lo que no puedo ser un maldito pro, porque, por desgracia o no, tengo que estudiar, tengo amigos, y no puedo jugar lo que me gustaría. Pero, desde que salió el juego, y la verdad es que no sabía ni yo ni nadie que iba a ser tan bestia el boom que ha pegado, porque nueve meses después sigue dando fuertísimo, o sea, es impresionante. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy, la verdad es que me lo he pasado súper bien grabando con nuestros colegues. Este vídeo lo estaréis viendo cuando estoy ahora mismo en Tailandia de vacaciones, por lo que cuando vuelva el 1 de agosto, pues seguiré subiendo directos y vídeos a muerte, lo que pasa es que, obviamente, estoy inactivo porque estoy de viaje. Así que nada, lo que he dicho antes, muchas gracias, gracias a Riquito, a nuestro amigo Jan, y recordad que tenéis el canal de nuestro amigo aquí, en la descripción, para ver otro vídeo que está subiendo él. Así que nada, un beso, hasta la próxima. ¡Adiós!